Ok, bienvenidísimos en todos a una epiquísima batalla entre Vegetto contra Gogeta Una gran colaboración que tantísimos esperabais entre Doble Cero junto a Ivangel Muses Empieza Gogeta en este planeta sin duda soy yo el que te va a vencer No me calientes que rompo dientes nunca jamás me podrás detener Así que eres grande pero principiante no compara en nuestro nivel Porque tengo unos segundos pero con esto de fondo juro que te quedarás hecho una mierda Dame unos segundos porque te juro que te faltará el aliento No vales nada con el potara estarás bien guapo bien muerto Vete a tu casa que si te pasas mataré a dos a la vez Este es tu tren te destruiré ni siquiera te podrás defender Solo media hora para detenerme de verdad creíste que puedes vencerme Eres un payaso que si que me enferme pero te haré picadillo y ni podrás verme Tonto no necesito de bailes ridículos para tener mi poder Pronto vas a saber de mi fuerza y solo te quedará retroceder Eres una copia barata una rata de cloaca no quieras compararte a mi No tienes un solo capítulo que sea caro tan solo me haces reír Yo soy el guerrero perfecto tu eres tan solo un insecto De series relleno y de películas que no tuvieron presupuesto La cacalla ignorante mi fuerza inquietante me hace colocarte la mira Mira tus ataques tu traje y tus guantes hacen juego con las heridas Eres egocéntrico por tu cuerpo atlético pero ya sabemos que ahora llega tu vida Y mi satisfacción es mi perfecta función será solo para un rato el tuyo es para toda la vida Esto lo siento pero toma asiento pues como a Janemba te voy a hacer boom Espera tu muerte se acabo tu suerte no llores buscando la ayuda de truth Así es a tu juego y hasta por los suelos se esconde la cabeza como abestruz Como Scooby-Doo mi polvo estelar es verdad va a follar a tu espada de luz Tienes un problema grave ve con un psiquiatra pues hay que estar demente para desafiarme el acra Vegetto te masacra con un dedo y sin esfuerzo pues soy el guerrero más fuerte de este universo Y tu una fusión fallida un aborto de urana y baba No encontrarás huida ante mis golpes que se clavan en tu asquerosa cara tal como si fueran dagas Trágate mi final kamehamehamehamehamehamehamehamehamehamehamehamehamehamehamehamehamehamehamehamehamehamehamehamehamehamehamehamehamehamehamehamehamehamehamehamehamehamehamehamehamehamehamehamehamehamehamehamehamehamehamehamehamehamehamehamehamehamehamehamehamehamehamehamehamehamehamehamehamehamehamehamehamehamehamehamehamehamehamehamehamehamehamehamehamehamehamehamehamehamehamehamehamehamehamehamehamehamehamehamehamehamehamehamehamehamehamehame Me gustaría ver como te enfrentas a un dios Seguro que solo das pena y tu final es atroz Mi furia feroz te va a partir en dos Porque soy más veloz y más fuerte que tú Hablas de golpiza que risa en miles de trizas Voy a romper esa actitud Si Ana, Kira Toriyama tiene vergüenza de mí Explícame por qué ni siquiera te creo a ti No envías mi ki, mi poder sin fin Y que sea el más poderoso de los Saiyajin Mas no te preocupes que en Dragon Ball Super Voy a defender el planeta Lo puedes ver desde tu casa Pues tú no apareces querido Goqueta Doble cero Viva Angel Music Es obligatorio usar auriculares Ponme el ganador en los comentarios y Nos vemos pronto Y decía que nos íbamos a ver el fin de semana anterior Pero no se ha podido Muy buenas a todos gente Si estamos aquí es porque es fin de semana Si te ha gustado esta colaboración con Doble Cero Revienta el botón de like si quieres volver a verle por mi canal O yo por el suyo Y por supuesto puedes suscribirte aquí A su canal que tiene unos raps buenísimos Y ya aprovecho para mandarte un saludo Y decirte que se trabaja estupendamente contigo bro Y voy a mandar saludos Ante todo agradeceros absolutamente a todos los que estáis suscritos En redes sociales que me estáis siguiendo Y me apoyáis siempre tanto en lo bueno como en lo malo Y voy a dar el primer saludo que es para Becky Barra Baja Gamer Seguimos con VauPulgar33 Saludos para Cristian Flores Y su Ava17 Estos han sido de Instagram Ahora nos vamos a saludos de Twitter Por supuesto esto viene de cajón Ulises Abarca Gracias Vamos con JazzPepe Saludos también para ti Burga Brian Nicolás Black Music Marvin Aguilar Estos son los que más han retuiteado Todo lo que más han comentado Y más han apoyado Seguiremos dando saludos En los próximos días Bueno gente ya me despido Deciros que si no te has suscrito a mi canal Vienen unas cosas Impresionantes Que te puedes suscribir aquí Y ya sabéis Como siempre Que es obligatorio usar auriculares Y nos vemos pronto Un momento ¿También me he copiado de ese saludo? Es que me copio de todo No, 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 es el mío Vale, es verdad Pues nos vemos pronto Últimos ¡Suscríbete!